La tercera etapa de la Vuelta de Ecuador-Milincarros.com, desarrollada este miércoles 16 de noviembre, entre las provincias de Loro, Loja y Azuay, cambió drásticamente las posiciones en la clasificación general. Alfonso Quirola y Leo Rojas, en un Proto-Kia-Rio, categoría RC2D, alcanzaron el liderato de la clasificación general, tras el revés que tuvieron Juan Guerrero y Andrés Carpio en su Evo IX, categoría RC2N, al pinchar dos veces sus neumáticos subiendo las temidas chinchas. Bueno, sí, muy contento ya por estar aquí en la provincia de Azuay, una hermosa ciudad. Muy contento porque hice una buena estrategia, traté de cuidar el auto en las chinchas y bueno, gracias a Dios no tuve ningún percance y se dieron los resultados. Etapa durísima y mucho más para mí. En el segundo especial, el plan de las chinchas, bajé dos llantas, parece que las llantas estuvieron en buenas condiciones y en mitad del especial, primero bajé una llanta delante a la derecha, paré a cambiar, andé dos kilómetros y bajé a la izquierda, no tenía otra emergencia, entonces tuve que rotar y ponerla de atrás, izquierda adelante para poder avanzar y atrás puse la llanta dañada. Así avancé 20 kilómetros más y llegué en aro finalmente, al final del especial, perdí 15 minutos, lo cual ya me desmotivó de las cosas que veníamos haciendo y nos toca encarar de diferente manera la vuelta. El traspé de Guerrero y Carpio les significaron 13 minutos en contra. Este tiempo podría quitarles toda opción de triunfar en la vuelta 2022, pese a que restan dos etapas, la de este jueves que saldrá desde Azogues y llegará a Tunguragua y la final que se realizará el sábado en esta misma provincia. Girola y Rojas lideran la clasificación con 3 horas, 22 minutos y 45 segundos, mientras que Guerrero se encuentra a 13 minutos y 9 milésimas. El tercer lugar es para Andrés Guerra y Edín Ríos en su Citroën C3 categoría RC2D, quienes se ubican a 13 minutos y 34 segundos de los líderes. El cuarto lugar es para Martín Navas y Lucho Mena a 19 minutos y 12 segundos de diferencia. El lambateño Juan Carlos Paredes y Daniel Gordillo de la categoría RC5 en su Renault Clio ocupan el quinto lugar a 22 minutos y 53 segundos de Quirola. Paredes y Gordillo al término de la segunda etapa se proclamaron campeones de la Copa Clio Trophy, organizada por la firma Autocorp, por lo que podrán competir en Francia. En sexto lugar se clasificaron Sebastián Palacios y Daniel Galarza de la categoría RC2N a bordo de un Evo 9 a 25 minutos y 13 segundos del primer lugar. Rodrigo Agame y Darwin Remache en séptimo lugar de la categoría RC4 a bordo de un Peugeot R4 se encuentran a 25 minutos y 42 segundos de liderazgo. En octavo lugar clasificaron David Valladares y Andrés Aguilar en la categoría UTV Turbo en un Canaan Maverick X3 a 27 minutos y 5 segundos de líder. En novena posición se encuentra Juan José Sánchez de la categoría RC4 a bordo de su Peugeot R4 a 28 minutos y 29 segundos del primer lugar. Y cierra el top 10 Ricardo Guevara y David Jiménez de la categoría T1 en su Hyundai Grand i10 a 30 minutos y 6 segundos de Quiroz. La etapa tuvo algunas complicaciones, como la suspensión de un Prime en Loja y otro en Azuay por faltas de seguridad dentro del avión. Nitsubishi Motors. Netinza N ínt ор Royal Nítida 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 Nítida